El Capitán La naturaleza hermosa Panorama Cascadas Y los atrevidos ¿Usted harían eso? Ser valiente sale caro No, 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 no Too late, Hands, yououtez No, 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 no We want to go to the South Coast We want to go to the South Coast We want to go in the downtownOWNSAPP We want to go into the downtownOWNSAPP Extraいた намateur I'm caught I love К새л You should see Don't worry, just be like Okay, I'm drunk Get her here Estuve esperando a ver qué va a sacar para tener un millón de seguidores. Haré una pausa, ojalá y no se caigan. Si se caen les digo, no, el hombre no tiene esto, güey. Disculpenme por los nervios que le estoy causando, pero es un minuto con casi dos minutos de suspensa. Ya no puede bajarse, güey. Gracias. 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 Gracias.